¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí pueden ver a su papá de su bebé Supongo Porque también así como que agarra la mano Y luego ya está embarazada Está bien bonita Entonces, bueno, me encanta Esta yo la ordené Se la compré a una persona a través de eBay Porque les digo, esta es de 1991 Es una muñeca súper antigua Yo la compré en eBay Y digo, perdón, en Instagram Yo me acuerdo de en Instagram Pero las he visto en eBay En eBay sí la he visto Pero les digo, yo la compré en Instagram a una persona En cuanto la vi, inmediatamente la compré No lo dudé para nada Porque me pareció muy interesante Ya saben que tenemos Conocemos la Barbie De Happy Family embarazada Y lo conocemos Que es la Mitch Lo conocemos también A la Steffi Love Que también ya lo hemos visto aquí en el canal Y pues dije yo Hay que comprar esta Y ver Cómo las hacían antes Entonces, bueno Pues vamos a Abrirla Porque esta fue antes de las otras O sea Esta fue la muñeca embarazada original Inclusive Antes de la Mitch Existió esta Antes de las Steffi Love Existió esta Todo el mundo piensa Como que la Mitch Fue la primera Barbie embarazada O así Pero en realidad no Esta no es de la marca Barbie Pero sí es de ese tipo de muñecas A eso me refiero Y esta en realidad Fue la primera O esta Bueno, al menos hasta donde yo sé Esta fue la primer Barbie Entre comillas Embarazada Pero vean Este es el empaque Nada más trae sus zapatitos Que son estos Es así Y vean Trae su panza Viene posatada de acá Y pues vamos a sacarla del paquete Para verla bien Y vean Esta es la Pregnant Judith Estos vienen siendo los zapatos Con los que viene Son como unos tenis Los tenisitos Y bueno Vamos a ponérselos Entonces sí Ella anda en tenis Porque está embarazada Y pues para que no se vaya Lastimar No puede andar en tacones Pero vean Esos son sus zapatitos Me encanta Que ella es de esas Que puedes doblar Las rodillas Ya ven que luego Las tefile No se le puede Y así otras Pero esta Me encanta Ese detalle Que es de esas Que les puedes Doblar las rodillas Entonces pues está Padrísima Porque inclusive La Mitch que sacaron No se le podía Eso me parece Que era Eso me pareció Genial Eso me encanta Ese detalle De que tienes Y vean Trae su anillo De matrimonio Vean eso También trae su anillo Su ropa Trae este vestido Así como de mezclilla Muy ochentero Porque ella es de 91 Pero pues todavía Había las modas De los ochentas O sea De finales de los ochentas Y bueno Trae este vestido Así de líneas Y pues está Como les digo Embarazada Trae así su Su vestidito Así como de mezclilla Muy bonito Muy ochentero Muy noventero Me encanta Es de velcro Acá en la parte de atrás Para podérselo quitar Así como que Con la facilidad En esta parte Dice Judith Así es el nombre De la muñeca Y su cabello Es así Vean Trae este chongo Que lo trae todo aplastado Por cierto Donde está en la caja Pero trae este chongo Y trae un scrunchie Les digo Muy muy ochentera Trae esos caireles Acá en el pelo Y trae su cabello Así como bien puffy De aquí Como en ese tiempo Se usaba mucho Usar así como que El hairspray Los copetes Que les decíamos Y ella trae El super copete Vean eso Me encantó Me encantó ese detalle Me encanta su cara De ella me encanta Me encanta su cara Está bien bonita Vean Tiene sus dientitos Tiene su O que así Está preciosa Sus ojos Su ceja Es así como Muy delgadita En un tono Así como rojizo Está preciosa Realmente esta muñeca Me gusta muchísimo Y bueno Pues yo creo que Vamos a quitar el vestido Para ver su pancita Así que vamos a bajar la cámara Para ver su pancita No sé ni siquiera Cómo se le saca Creo que es por enfrente Porque no veo Cómo se le vaya a sacar Por debajo No creo que se le vaya a poder levantar Vamos a ver Vamos a ver Vean Oh my goodness Vean el calzón que trae Está genial eso Trae el calzón así grandísimo Y para que le pueda caber la pancita I love it Ok Vamos a ponerla así Para que no la tapen Y eso Yo sé que dicen Es una muñeca Pero YouTube No entiende eso Entonces este Para evitar problemas Vamos a hacerlo así Pero vean Tiene su pancita Y vamos a bajarle aquí Y esta Ok So esta es parecida Como Es nada más así Es este De snap Voy a bajar Para que vean Y vean Este es nada más Se levanta así La pancita Es pues les digo La trae la pancita de embarazada Y esta nada más Se levanta así Y tiene así como Unos ganchitos a los lados Para volverlo a meter Entonces entran De nuevo Y nada más Lo haces como Clip así Y ya no se le cae Eso ahí está Y vean El bebecito A ver El bebecito Cómo va El bebé está grande Yo pensé que iba a ser Bebé Ay vean Y trae como la pancita En cuanto le sacas El bebé Ok So El bebé estaba al revés Vamos a ponerlo como va Porque supone que ya van a ser Me encantó ese detalle Le pensaron Le pensaron Vean El bebé Está así Está así Entonces Al sacar el bebé Vean lo que pasa Con la pancita Sacas el bebé Y pum La pancita le sale O sea O sea Que ella puede estar embarazada Sacas el bebé Inmediatamente Tienes un flat Eso está genial Eso está genial Ok Vamos a ponerte así Ahí está Y les digo Eso no tiene nada que ver conmigo Eso lo hago Porque Este Porque YouTube YouTube es muy especial Y bueno Este es el bebecito Vean Tiene su pelito El color Así como Como el papá Supongo Porque creo que vi Que el papá Tenía el pelo De este color A ver Vamos a ver de nuevo Si vean Sacó el pelo del papá Vean Ese detalle Tan padre Sacó el cabello No lo sacó Rubio Como ella Sino que sacó El cabello Del papá Y sacó Los ojos De ella Vean Eso Tiene los ojos El color Del de ella Y el pelo Del papá Que bonito Detalle Este El bebé No es duro Es este Así como Las piernitas De ella Se sienten Así como Se siente Así como De goma Se le mueven Los bracitos Se le mueven Las piernitas Y la cabecita También Entonces Vean Que bonito El bebé Está súper chiquito Me encanta Que Que cabe Perfectamente Aquí en la pancita O bueno En la pancita Está precioso Me gusta muchísimo Me encanta Como les digo Me encanta el hecho De que lo puedes meter El bebé Y es como de goma Entonces no batalles Para meterlo Porque realmente Lo puedes sacar Y me encanta El hecho De que el bebé O sea Puede estar embarazada Ella E inmediatamente Inmediatamente Le crece la panza Para O sea Se le sale Cuando Nace el bebé O sea Lo sacamos Y no tenemos Que volverle A poner esto Voltearlo Nada O sea Inmediatamente Sale la pancita Flat Vean eso That is so cute Que bonito Me encantó Me encantó Ve La chureta Chureta Ahí está Y vean Y vean El calzón Que trae Está genial Vean eso Me encanta Me encanta Me encanta Está preciosa Esta muñeca Realmente me gustó Muchísimo Debo Vamos a ponerle Su ropita Y ahí está Yurif Embarazada De nuevo Yurif Otra vez embarazada Pero sí Está bien bonita Y vean Los brazos También así Son como flexibles O sea No se le doblan Pero O sea Son este Los puedes acomodar Las piernitas Pues sí Les digo Las piernitas Así se pueden acomodar A que queden así Como dobladas Muy padre La verdad es que Me gustó muchísimo Y ya se le cayó Un zapato Una de cenicienta La Judith Se le cayó Un zapato Ahí está Pero me encanta Está preciosa Esta muñeca Déjenme saber Si ya la conocían Yo realmente estoy fascinada Con ella Me gustó muchísimo Y una vez más Les digo Disculpen que la haya cubierto Pero no es cosa mía Sino que YouTube luego a veces Se pone un poquito especial Y no queremos Que nos vayan a bloquear El video Y que nos vayan a bloquear Los comentarios Así que antes de que digan Que por qué lo tapaste Es por eso Pero sí Está bien bonita Me gusta mucho Espero que les haya gustado A mí me encantó Judith Embarazada Y bueno Esta es la muñeca Judith Como les digo Así se llama Está bien bonita Ese es el nombre de ella Judith Me encantó Estoy fascinada Con esa muñeca Realmente les digo Que me llama mucho la atención Que mucha gente No la conoce Y no se hizo más popular Yo creo que en esa época Fue obviamente muy popular Porque les digo Imagínense Se ganó el premio De la muñeca del año En Europa En esa época En 1991 Y ya después sacaron Les digo La de Midge embarazada Y después sacaron La de Con otra Pues ahora conocemos La de Steffi La de embarazada Y así poco a poco Están sacando Pues diferentes No son No las sacan tantísimo Pero sí De repente Pues sí sacan Entonces me parece Muy interesante Que esta fue Pues ahora sí Que antes de esas otras Porque me parece Que la de Happy Family La Midge Me parece que Esta ya salió Como en el 2002 Alrededor No creo que fue Como en el 2002 Esta es de 1991 La Steffi Love Pues es más reciente aún Entonces sí Hasta donde yo sé Esta es la primer Muñeca embarazada Que hubo Y pues que padre Que Que la tenga En mi colección Estoy súper contenta De haberla agregado Y otra cosa es que No sé si notaron Pero la cara de ella Me recuerda mucho A la muñeca A las de Jessica Y Elizabeth Me recuerda mucho A ellas también Y vean Lo que les comentaba Era de que Se parece muchísimo Y vean Saqué a mi muñeca De Jessica Para que la vean Y son muy parecidas O sea Yo las veo muy parecidas Jessica a lo mejor Tiene la carita Un poquito más Groza Más ancha Y Uyuri Tiene los ojos más grandes O a lo mejor Simplemente son los dos Pero Siento que Son muy parecidas No sé Yo las veo como Muy parecidas Acá tengo A Elizabeth Esta es la muñeca De Jessica Wakefield Y esta es la de Elizabeth También es muy parecida Lo único que esta Pues no está sonriendo Pero El pelo También me Como que me la recuerda mucho Pero es que Estas muñecas Las de Jessica Jessica en Elizabeth Estas son del 92 Me parece Y este es el 91 Entonces Puede ser que Haya algo de eso En cuanto al Que sean similares Porque si siento Que son muy 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 parecidas Sobre todo Jessica con ella Por la sonrisa Pero si No quería mostrarles eso Porque como les comenté Dije Les voy a mostrar Pero si Me encanta Yure Creo que está bien bonita Y bueno mis hermos Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No olvides de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Que les pareció Déjenme saber Que les pareció El mecanismo de esta A mi me encantó Que se le puede poner La pancita Pero el estomago Inmediatamente Se levanta solito O sea Se me hace un mecanismo Muy padre De esta muñeca Pero déjenme saber Ustedes que les pareció Los quiero mucho Les mando muchos besos Muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber ¿Ya la conocían a Yure? Yo la verdad Es que No la conocía La conocí hace poco Pero en cuanto la vi Dije no Tengo que tenerla Esta preciosa Y realmente Estoy muy 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 contenta De agregarla A mi colección Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!